Vocabulista, bienvenidos. Ayer Acosta, Daco para la familia de Palabrita. Y hoy te tengo 10 nuevas palabras que enriquecerán tu vocabulario. Pero antes, tenemos que hablar de un nuevo nevidebla. Recuerda que en las pruebas de Palabrita todos los viernes tenemos 3 nevideblas. El primero, el loro visita. Tienes que saber. Por ahí te lo digo en el video. El segundo, la palabra escondida. Es una palabra intermitente que aparece durante todo el video. Dos, tres veces. Si tienes buen ojo, lo captas. Y están luego las imágenes que corporizan cada palabra. El cuarto nevidebla, señores, es un acertijo. Es difícil, pero cuando le agarras el truco, ¿no? Ya sabes de qué hablo. Te lo voy a explicar. Muy bien. Estás viendo acá esta imagen, ¿no? Esta imagen, aquí hay una frase escondida. Hay una frase en forma de acertijo. Quiero que dejes tu comentario para saber si lo resolviste. Vamos a probar esto. Esto no va a la prueba. Esto es para el comentario nada más. Entonces, ¿cómo funciona? Hay una serie de imágenes de íconos y tienes que resolverlo porque cada imagen te da la pista de una palabra. Entonces, cuando tú observes, esto es una ola, ¿verdad? Pero tienes que, cuando te sale esta rayista, este guión con la o, quiere decir que de la palabra hola, vas a eliminar la o y te queda la. Lo mismo con el panda. Si el panda dice que la p es igual a n y luego le quitas una n, eso quiere decir que aquí está la palabra panda. Panda es igual a n, ¿ya? Y la n, al final, esta n se quita. Entonces, quedaríamos con la nada. Después viene, ¿esto qué es? Una gorra. A la gorra, la g es igual a la d y tienes que quitar la r. Entonces, ¿qué quedaría? Ahí te lo dejo. Antes de comenzar, señores, felicitamos a Milita Salinas, que ganó en la prueba pasada. Acumula 5 dólares, obtiene el primer lugar con 100%. Gracias a todos por participar. Ella viene de Caracas, Venezuela. Participa de Caracas, Venezuela. Felicidades, Milita. Así que, bueno, ya sabes, acumula 5 dólares. Si quieres, te quedas con tu seudónimo Milita o te puedo bautizar con un seudónimo en latín. Ya tengo uno para ti, Rambitus, pero como quieras. Primera palabra. Lima desafía a opositores a debatir sobre juicios de responsabilidades. Lima desafía a opositores. La palabra debatir es lo que nos interesa. A ver, ¿qué vocablo? Te digo yo, te pregunto yo, vocabolista. Usa el debate como fondo. ¿Qué vocablo? Es lo que te voy a presentar en este momento. Usa el debate como fondo. ¿La sedia? La vocalidad, la diacrítica o la dialéctica. La sedia, la vocalidad, la diacrítica, la dialéctica. Respuesta correcta es la dialéctica. A ver, ¿qué es un debate? ¿Es el arte de discutir o argumentar? Pero la dialéctica es masculino y femenino. La dialéctica, el dialéctica. Persona con especial capacidad para debatir y argumentar. El dialéctico, quiero decir. Un dialéctico es una persona que tiene esta capacidad. La dialéctica tal, póngale ese nombre. O una frase. Jesús Ramírez, dialéctico y catedrático de la poesía de César Vallejo, nos visitará esta noche. Ahí tenemos, señores, la imagen. Este es el inevitable. Esta es la imagen que corporiza la palabra. Y tenemos otras imágenes allí que ayudan a la asociación debate dialéctica. Así que ojo con esta imagen. Palabrita número 2. El Ceuta B visita el feudo del Antoniano en busca de eludir los puestos de descenso. Eludir a qué te suena. Te doy dos opciones. ¿Estás viendo estas dos imágenes? De este lado, con una manito. O de este lado, una chica diciendo, no, ¿cuál de los dos? Negro, amarillo. Negro, amarillo. Eludir es amarillo. Es la chica diciendo, no, gracias. Está negando, pero de alguna manera está eludiendo. Está eludiendo el alcohol. De repente tiene problemas con el alcohol. De repente no le gusta el alcohol. Eludir, ¿qué significa? Evitar algo como una dificultad o una obligación. Especialmente con astucia. Reside en Suiza para eludir el pago de impuestos. Entonces, es una palabra compuesta. Eludir, pago de impuestos. Eludir los pagos de impuestos. Evitar, como esquivar los pagos de impuestos. Tenemos sinónimos evitar, rehuir, sortear. En inglés. El alcalde eludía hábilmente las preguntas sobre los escándalos de corrupción. The mayor is carefully, sidestep or dodge, question about corruption, scandals. Ahí lo tenemos por si te interesa la palabrita en inglés. Evadir. Y aquí tenemos el nevidebla. Tenemos la imagen. Uy, ¿qué le pasó a este señor? Bueno, este compañero está eludiendo al otro, a su oponente. Y hay unas chicas que no quieren escuchar. Ahí tenemos la imagencita. El muñequito diciendo no. Así que son palabras, son imágenes que están asociadas con el vocablo, con el verbo eludir. Rápidamente, palabra número tres. Whatsapp. ¿Cómo hallar los videos más pesados y liberar mucho espacio en tu teléfono? Ese es el titular. Nos interesa el verbo hallar. ¿Qué locución verbal te pregunto yo? Coloquial con hallar significa te extraño. ¿Qué locución verbal coloquial con hallar significa te extraño? Te doy estas opciones. Hallarse alguien en todo. Hallar menos. No hallarse alguien. Hallarse con algo. Repito. Hallarse alguien en todo. Hallar menos. No hallarse alguien. Hallarse con algo. Una de estas frases, una de estas locuciones verbales, significa te extraño. Te extraño, corazón. ¿Ok? ¿Cuál es? Hallar menos. Es raro. Nunca lo he usado, pero así lo dice, lo reseña en la Real Academia Española. Niña triste. Haya menos las navidades en familia. ¿Estás viendo a la niña? Estamos de tres. La niña triste. Haya menos las navidades en familia. La niña triste. Extraña. Echa de menos las navidades en familia. Hallar. Hallar menos. Hallar menos. Significa hallar. Hallar. Hallar con alguien o algo que se busca. Hallar con alguien o algo sin buscarlo. Hallar menos la locución verbal que nos corresponde. Es coloquial. Significa echar de menos. Niña triste. Halla menos las navidades en familia. Esta niña que es el nevidebla de esta palabra. Echa de menos. Extraña las navidades en familia. Pobrecito. Hallar. Encontrar. Topar. Tropezar. Tenemos ahí la imagen. El nevidebla mucho más grande. Y este chico que encontró muy contento al anillo de su mujer. Tenemos un ojo grande y tenemos varias chiquiticas ahí. Están como extrañando. Palabra número cuatro. Hay cosas que no pueden hacerse apachas. ¿Para qué vas a navegar con dos remos si puedes con uno solo? Esa es la pregunta que te hago. ¿Para qué vas a navegar con dos remos si puedes? ¿Si puedes qué? Con uno solo. ¿Reimar? ¿Movear? ¿Singlar? ¿O botear? ¿Reimar? ¿Movear? ¿Singlar? ¿O botear? Te doy tres, dos, uno. Cero segundos. ¿Singlar? ¿Qué significa singlar? La frase dice o el titular decía. ¿Para qué vas a navegar con dos remos si puedes singlar con uno solo? Por asesación. Me imagino que ya diste con el significado de la palabra singlar. ¿Qué es? Hacer andar un bote. Canoa. Etcétera. Con un solo remo. Apuesto a popa. Madre mía. Ingeniería. Forjar el hierro para limpiarlo de escorias. Ah, mira qué interesante. Se me ocurre usar el verbo singlar como especie de exorcismo, de limpieza. Ah, esto me gusta. Bueno, sinónimos. Bogar, ciar. Ciar es retroceder. Paletear. ¿Para qué vas a negar? ¿Para qué vas a navegar con dos remos si puedes singlar con uno solo? Y tenemos allí el nevidebla que dice. Hoseok. Él es surcoreano. Es un panita mío. Hoseok singla en la mar desconocida. Cuando te pongas esta imagen en el examen, tienes que reconocer que Hoseok singla en la mar desconocida. Quinta palabra, señores. A Shakira no le el bombazo contra Piqué y fue por más. ¡Eh, Shakira! A Shakira. Pobre Shakira. No, pobre Piqué. Lo que se perdió. A Shakira no le el bombazo contra Piqué y fue por más. No le bastó. Bastó con B alta que está acá. No es con B pequeña, ni es abastó, ni bastió, sino bastó con B alta. Esta B le decíamos antes cuando estaba yo en el colegio. B el labidental porque se pronunciaba entre labios y dientes, ¿no? Solo que en español ya después como que se estandarizó. Y ya no importa si dices vaca o vaca. En cambio en inglés, pero sobre todo en francés, la pronunciación de las B es muy, muy, muy importante. Porque quizás no te entiendan. Si tú dices vaca, por decir, supongamos que vaca es una palabra en inglés, en francés. Si tú dices vaca o dices vaca, tienes que tener cuidado porque no te van a entender. Tienes que especificar, usar el sonido correcto. ¿Bastó? A Shakira no le bastó el bombazo contra Piqué y fue por más. A Shakira no le bastó el bombazo contra Piqué y fue por más. Bastar. ¿Qué significa? Muy bien. El significado de bastar, pero recuerda que el loro visita a Marruecos, es ser suficiente y proporcionado para algo. Para acceder al edificio bastará con mostrar el DNI. Se usa exclamativamente para exhortar o poner término a lo que se está haciendo diciendo. Basta ya de perder tiempo. Sinónimos. Alcanzar, llegar, convenir. No le bastó un helado. Aquí viene el nevidebla. ¿Cuál es el nevidebla que corporiza el vocablo bastar? Este señor. No le bastó un helado. Se metió 5 de una con 37 mil millones de brazos. Buen provecho. Y tenemos a un pulpo. Tenemos a otro señor que está acá dándose tremendo banquete de azúcar. Un coma sacarino. Otros chicos acá. Palabrita número 6. Detenido por, ¿por qué? De manera furtiva en varias fincas privadas de Berzocana. Detenido por, de manera furtiva en varias fincas privadas de Berzocana. Detenido por cazar, con S. Cazar, con Z. Cazar, con S. O carzar, con Z. Ojo, que carzar puede, tiene que ver con animales. Porque hay cazas también, pero no con animales. Te estoy dando la pista. Cazar, cazar, carzar o carzar. ¿A qué te suena? Y la respuesta correcta es... Cazar, con Z. Los demás eran un invento. Detenido por cazar de manera furtiva en varias fincas privadas de Berzocana. Ahora te pregunto yo, déjame en los comentarios si llegaste hasta acá. ¿Cuál es la diferencia entre cazar y cazar con Z? ¿Cuál es esa diferencia? Si no la sabes, te la digo aquí. Cazar, señores, con S. Cuando te casas, cuando contraes matrimonio, hay un unión. En este coloquio amatorio, cuando se unen, este señor está contento. Porque no sabe lo que le viene. Y cazar con Z. Bueno, me imagino que estos son homo sapiens desde el inicio que están intentando, me imagino yo, cazar un rinoceronte para la cena de esta noche. Entonces, diferencias. Cazar con S, contraer matrimonio. Cazar con Z tiene que ver con buscar, con aniquilar animales, personas, crear una víctima de la caza. Cazar, capturar o matar un animal después de perseguirlo. Es un delito cazar especies protegidas. Alcanzar a alguien que va adelante, especialmente a un corredor. Ahí veíamos a los chicos, ¿no? Están cazando también. Conquistar a alguien con halagos o engaños. Si Pedro te está cazando, prepárate. Señores, el nevidebla de cazar. Loro cazando loros. Tenemos un señor vestido de loros con varios sitacus. Entonces, él está cazando estos loros. Este es el nevidebla que corporiza la palabra, el vocablo, el verbo cazar con Z. Palabra número 7, votar con B alta o votar con B pequeña. ¿Cuál es la diferencia? Votar o votar. Yo te pronuncio las B, aunque en español no haga falta. Votar versus votar. Votar, votar la basura. Ahí tenemos a una mano femenina, creo yo, que está seguramente arrojando o arrojar un recipiente a un bote de basura. A un bote de basura. Ella está votando la botella de plástico. Y votar tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con el sufragio, tiene que ver con elegir también. Él tiene que votar entre el sí y el no para, qué sé yo, por el presidente. Elegir sí o no, si vamos a salir esta noche, votar sí o no, etc. ¿Se entiende? Votar con B alta, de basura. Votar con B pequeña, de sufragio, de elegir. Ahora te doy yo una locución verbal con el vocablo votar. O mejor, con votarse. María está que vota, te pregunto yo. ¿Qué significa María está que vota? ¿A qué te suena si es una palabra nueva para ti? Es una expresión nueva para ti. María está muy tranquila. María está muy inspirada. María está muy triste. María está muy inquieta. Muy tranquila, muy inspirada, muy triste, muy inquieta. Si María está que vota, María está qué? María está muy inquieta. ¿Por qué? Inquieta como molesta. ¿Ya? Te doy una frase. A María le bajaron el sueldo y está que vota. Está inquieta, no sabe qué hacer. Se le vienen cuentas encima. Está un poquito inquieta, preocupada y algo molesta. Estar alguien que vota, estar muy excitado, especialmente por la ira. Le han denegado el permiso de apertura y está que vota. Estar alguien que vota, molesto, enfadado, iracundo. Tenemos a María, ay María, Dios mío, pero está molesta, chica. Ahí está María. Tenemos varias Maríases y varias personas como molestas. Están así como un poco enfadadas porque no les subieron el sueldo, se lo bajaron. Eso no se hace. Entonces, estas mujeres están que vota. Vota con B alta. Vale. Palabra número 8, señores. El impacto de la inflación en Latinoamérica y cómo puede en 2023. Cómo puede qué, ¿no? El impacto de la inflación en Latinoamérica y cómo puede esta inflación en 2023. El impacto de la inflación en Latinoamérica y cómo puede jaguar la fiesta, aguar la fiesta, arruinar la fiesta o arrugar la fiesta. Hay una que es obvio, obvia. acá no te confundas jaguar la fiesta o sea que en la fiesta hay un jaguar aguar la fiesta o sea que hay agua arruinar la fiesta se arruina y arrugar la fiesta alguien arrugó la respuesta correcta 320 aguar la fiesta el impacto de la inflación en latinoamérica y cómo puede aguar la fiesta en 2023 qué significa esto aguar la fiesta estropear nos estropeó el programa nos estropeó el paseo nos estropeó la noche romántica estropear o interrumpir una diversión o un momento de alegría precisamente fue un estudiante quien se encargó de aguar la fiesta con sus bromas de mal gusto no las enchabó como decimos coloquialmente en nuestro país no las arruinó aguar corriente otras palabras que digamos que otras expresiones que tienen que ver con que usan el vocablo agua o el verbo aguar agua corriente no mata a la gente la idea de que un cambio constante no es peligroso agua estancada agua envenenada la idea de que el cambio y el movimiento son necesarios para mantener la vida y la salud nunca digas de esta agua no beberé un consejo para no cerrarse a nuevas oportunidades o cambio la frase que nos interesa la lluvia nos agüó la fiesta y el nevidebla que corporiza esta expresión o esta palabra es este chico así todo mojado todo el mundo debajo de bueno de una carpa no sé de una cosa y porque empezó a llover la chica así como que ya que apare la lluvia y aquí un muchachito un niño llorando un tipo depre no sé por qué asociamos la lluvia con lo triste pero a mí me encanta el sonido de la lluvia palabrita número 9 nos queda 9 y 10 y nos vamos los tanques leopards alemanes no en ucrania antes de marzo no que aquí hay como un movimiento no que los tanques leopards alemanes no no entrarán en acción no entrarán en la reacción reentrarán en acción o entrarán en reacción los tanques leopards alemanes no entrarán entrarán en reacción reentrarán en acción entrarán en reacción y la respuesta correcta es entrarán en acción una expresión que significa entrar en acción es una expresión para designar la ejecución de un plan un llamado una faena una intervención intervenir pronunciarse, actuar. ¿Cuándo entras tú en acción? Déjame los comentarios. ¿En qué momento entras en acción? Quiero escuchar, quiero saber una frase. Constrúyeme una frase con esta construcción. Entrar en acción. Los aliados entraron en acción esta mañana y la situación ha mejorado desde entonces. Los aliados intervinieron, se pronunciaron, los aliados actuaron esta mañana y la situación ha mejorado desde entonces. El nevidebla de este vocablo es un tanque de guerra. Los aliados entraron en acción. Entrar en acción es la palabra. El nevidebla es este tanque de guerra. Mañana y la situación ha mejorado desde entonces. Última palabra y nos vamos, señores. Recuerda, tienes este, te dejo una prueba. Para esta prueba vamos a reseñarla ahora. Vamos a hacer el hacking para que tengas un poquito idea de lo que viene y quien obtenga el 100% en el menor tiempo posible acumula 5 dólares. Completa el siguiente refrán. ¿A perro flaco? ¿A perro flaco qué? Ni tripas ni pulgas. No escucha amo gordo. No ladra con hambre. Todo sin pulgas. Ni tripas sin pulgas. Perdón. Ni tripas ni pulgas. No escucha amo gordo. No ladra con hambre. Todos son pulgas. A perro flaco todos son pulgas. ¿Qué significa? A perro flaco todos son pulgas. Cuando todo va de mal en peor. Si un hombre se enferma y de paso el banco le quita la casa. Estás mal en tu vida y te viene una sucesión de hechos que son peores. Entonces tú puedes decir, bueno, perro flaco todos son pulgas porque el flaco por pasar hambre y de paso está enfermo porque te ha invadido por las pulgas. Otras expresiones con perro. Déjamelo en el comentario. ¿Qué conoces tú de perro? Te doy. Perro fiel. Fiel como un perro. Una persona leal. Echar al perro es despedir a alguien. Nunca había conocido esta... Nunca había leído esta expresión. Echar al perro. ¿Cómo sería? No sé. Perro viejo no aprende truco nuevo. Una persona mayor no cambia sus costumbres. Y alguien perro guardián. Alguien que proteja o defienda algo. Ese es el perro guardián de la empresa. Aquí tenemos un perrito sarnoso. A perro flaco todos son pulgas. Esa es la expresión, la frase que corporiza la imagen esta. El hacking de la semana. La prueba. Son 5 dólares. Número de preguntas 15. Tienes un límite de 3 minutos ahora. Se me ocurrió algo para darle un poquito de dinámica a las pruebas. Van a ir en descenso en cuanto al tiempo. ¿No? En algún momento comenzamos con 15 minutos. Eso va a ser más adelante. Y vamos a ir en decreciendo. La prueba pasada tuvo 5 minutos. Ahora esta tiene 3. La próxima va a tener 1 minuto. Y se queda en 1 minuto hasta que hay un ganador. Las pruebas de 1 minuto son mucho más difíciles de resolver. Pero siempre hay un ganador. Así nos lo demostró nuestro querido Barrios, Fernando. Combina de forma adecuada. Esa va a ser una de las preguntas. Recuerda que son preguntas aleatorias, pero hay 12 preguntas que son bases. Debate. ¿Cuál tiene que ver con debate? Tiene que ver con esto. Tienes que seleccionar. Muy bien. Lo seleccionas. ¿Cómo se selecciona? Aquí. Seleccionar. Singlar. Tiene que ver este chico. Eludir. ¿Recuerdas eludir? Este chico. Hallar menos. ¿Recuerdas a ella? Seleccionas. Y cazar. Este en el video lo seleccionamos. Muy bien. El impacto de la inflación en Latinoamérica y cómo puede aguar la fiesta. El alcalde eludía hábilmente. Seguimos. Vocablo que usa el debate como fondo. La dialéptica. A Shakira no le bastó. Perro flaco todos son pulgas. No le bastó. No le bastó. Ah, ¿se acuerdan de este señor? Ahí está. Aguar fiesta. Este muchacho. Entrar en acción. ¿Recuerdan el tanque de guerra? Aquí está. Está que bota. Y ahí está. ¡Eña María! ¡Era! ¿Qué locución verbal coloquial con hallar significante extraño? ¿Se acuerdan? Hallar menos. ¿Por qué vas a negar con dos remos si puedes? Perdón. Navegar. Singlar. ¿Recuerda? Vamos con siguiente. Los tanques leopar alemanes no entrarán en acción. El loro visita. ¿Te acuerdas? Ahí trata. Muy bien. Detenido por, de manera furtiva, en varias fincas privadas. Por cazar. Muy bien. La siguiente expresión. María está que bota. Ella está muy inquieta. Ha fallecido a causa de una. Esta es una pregunta de antes. Septicemia. Balanceo, oscilación, cabeceo. Y vamos a finalizar. Confirme ahora. 91.3. Daniel López. Eso fue todo, señores. Soy Geiser Acosta. Esto fue Palabrita. Recuerda lo de siempre. Deja tu comentario. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos el viernes que viene. Si eres nuevo, nueva, neófito, neófita, te dejo un enlace para que practiques, para que registres en el canal. Y que Dios reparta suerte. Y de mí no se olvide. Chao, chao.